en Laurel Park, entrando Move Over Honey, la número 11, atención problemas para ella el juez atento arranca las competidoras, mala la partida para el 7, Heima Bell tiene problemas y se queda en el último lugar viene rápidamente por el centro Mortal Store a tomar el primer puesto ataca a Vibron Speedy, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Edwin Wildcat, en el cuarto por dentro aparece Carolina Ice en el quinto intenta meterse por la parte externa Move Over Honey luego intenta mejorar por la parte interior de la cancha la llegó a Let's Go Baby, junto a ella aparece el 4 My Own Tilly y dejando en los últimos lugares a la número 10 la llegó a Nana Shoes, mientras que Janelle Dream está última 23-3, el parcial para los primeros 400 metros Mortal Store se escapa hasta con 7 cuerpos en el primer lugar Edwin Wildcat está en el segundo, en el tercero Carolina Ice en el cuarto Vibron Speedy, al quinto mejora el 4 My Own Tilly, luego intenta mejorar por la parte central de la cancha Move Over Honey, junto a la número 1 Let's Go Baby, en el penúltimo está la llegó a Nana Shoes mientras que el 5, Janelle Dream, continúa en el último lugar 47-1 para la media milla Mortal Store adelante, pero acorta la distancia A of the Wildcat, solamente cuerpo y medio en el tercero Carolina Ice, al cuarto mejora Vibron Speedy al quinto por dentro intenta meterse en My Own Tilly hace lo propio la número 1, Let's Go Baby junto a la número 11 Move Over Honey luego intenta mejorar la número 10, la llegó a Nana Shoes junto al 5 la llegó a Janelle Dream y Mabel, esta última cuando ingresan ya a la recta final del Oro del Par se defiende Mortal Store por dentro allá viene por la parte central de la cancha Carolina Ice contra la puntera y A of the Wildcat también tercia en la pelea A of the Wildcat está adelante, Mortal Store regresa por la parte interna de la pelea Mortal Store por dentro, A of the Wildcat por el centro y Carolina Ice por fuera, final de tres Carolina Ice contra la puntera inmensa, la va a liquidar, ganó Carolina Ice segundo para la yegua, Mortal Store apareado con la yegua Nanashuke clase de carrera de Cathy Davis ¡Peace!